Música Shalom y bujimo vayen. Mi nombre es Rabino Isaac Shapira y me alegra mucho que esté. Sintonice hoy para escuchar lo que tengo que compartir con ustedes. El Tamú nos enseña que quien quiera que salve a un alma judía es como si salvara el mundo entero. Y yo creo que lo que tengo que compartirle hoy es un mensaje de restauración de un alma, especialmente un alma judía. Es un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Yo quiero compartirles hoy mi historia milagrosa. Y cómo descubrí que Yahshua es el rey de los judíos, que Yahshua es el Mesías prometido de Israel. Mis antecedentes son un poco diferentes a los de la mayoría de la gente que dice conocer al Mesías. Ciertamente yo no soy el primer judío que se levantó y que declaró que Yahshua es el Mesías. Yo quiero trasladarles a mi pasado y compartirles mi historia, esta historia milagrosa, historia de esperanza. Bueno, quisiera comenzar compartiéndoles que fui criado en Israel. Nací en una ciudad llamada Hadha-Sharon. Hadha-Sharon es una ciudad en el valle de Sharon. Milagrosamente yo nací prematuramente en el séptimo mes. Nadie esperaba que yo sobreviviera. Los médicos me dieron muy poca esperanza de vivir. Sin embargo, Dios tenía su mano sobre mi vida desde mi tempranidad. Cuando era un bebé, tuve que estar en la incubadora por bastante tiempo para que mis pulmones pudieran desarrollarse. Yo nací y crecí en un hogar sefardí. Mis abuelos vinieron de Irak cuando tenían solamente 15 años de edad. Si ustedes pueden imaginarse, ellos se casaron en un matrimonio arreglado. Durante mi niñez fui criado para conocer y amar el Torah, para ir a la sinagoga, para continuar heredando el Torah de Moisés y el Mishvot de nuestros padres y de sus padres y de sus padres antes de ellos. Puedo decirles que hasta el día de hoy yo aprecio esas tradiciones. Yo amo esas tradiciones que fueron pasadas por mi padre y mi abuelo, el cual fue un gran sionista en la tierra de Israel. El crecer en Israel es muy diferente que el haber sido criado en los Estados Unidos. Fuimos criados en una comunidad judía observante. Y en realidad la única cosa que conocíamos era el judaísmo y el estar alrededor de gente judía. Una de mis mejores memorias de niño es el día de mi bar mitzvah. Cuando un niño alcanza la edad de 13 años, él es convidado, llamado al Torah. Él llega a ser lo que es conocido en hebreo como el Shatán Torah, el novio del Torah. Él va y se reúne con Dios y él entra en esencia al reino de los cielos. En este día yo recuerdo el entusiasmo en la sinagoga ortodoxa a la que yo iba. Las mujeres estaban sentadas arriba en el balcón, los hombres estaban sentados abajo. Todos los niños tenían dulces en las manos, listos para tirárselos al novio de la bar mitzvah. En este caso era yo. Recuerdo teniendo una voz chillona y subiendo al Torah y leyendo. Había una porción especial porque era una sección de luna nueva. Y esta porción especial trataba con Jonatán y David y el amor del uno para con el otro. Yo leí. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Ezel. Yo recuerdo que cuando yo leía la historia del rey David y Jonatán, yo me dije a sí mismo, ¿cuánto me gustaría estar en la presencia de ellos y en la compañía del rey David? ¿Cuánto me gustaría ser amigo de alguien como el rey David? Y a través del levantamiento yo recuerdo sostener el Torah. El sostener el Torah era como un escudo para mí, a la vez que Dios estaba marchando conmigo. Yo recuerdo amándome, tocándome, y había un gozo tan grande en la sinagoga. Yo recuerdo el gozo que le sobrevino a mis padres y a mis abuelos mientras yo marchaba hacia el Torah. Yo continué viviendo mi vida con la observancia y el temor del Señor, comprendiendo que Dios es primero y sobre todo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y que Dios va delante de su pueblo. Yo continué leyendo la historia del Torah y de Neldeín y los profetas y los escritos. Y durante toda mi niñez siempre estaba atraído hacia aquellos héroes de la fe. Más adelante en mi vida, me moví a los Estados Unidos. Debo decirles que para alguien que fue criado en Israel, el moverse a los Estados Unidos fue una conmoción. La conmoción más grande que tuve fue la cantidad de gentiles que habían a mi alrededor. A decir la verdad, con la anterioridad a este tiempo, yo nunca había conocido a un solo gentil. Yo no comprendía que hubiese tantos gentiles en todo nuestro alrededor. Y yo dije, hay muchos más de ellos que de nosotros. Prontamente, yo traté de involucrarme aquí en la comunidad judía. Y a través de este proceso de iniciar la universidad y todo lo demás, me di cuenta que era muy difícil continuar siendo un judío apropiado fuera de la tierra de Israel. Yo tomé por desapercibido tantas cosas como el Shabbat, mantener lo kosher, lo autorizado por la ley judía, los días festivos. Nosotros tomamos todas aquellas cosas por desapercibidas en Israel. Pero aquí, para los judíos que están fuera de Israel, es tan difícil el guardar aquellas cosas. Bueno, a través de este periodo de mi vida, recuerdo un año en que era estudiante de la universidad. Y yo vi un aviso con una gran estrella de David. El aviso decía, sinagoga mesiánica judía Beth Beshua. Desde luego, yo no sabía que Beth Beshua fuese una sinagoga mesiánica judía, o aun lo que fuera. Pero yo sabía que era Yom Kippur. Y yo sabía que en Yom Kippur, usted debe ir a hacer un Teshuvah, volver a Dios. Entonces, en ese momento, decidí entrar en este lugar. Al entrar allí, me sentí conmocionado. Y aquí me encuentro en Yom Kippur, el día más santo del año. Absolutamente el día más triste del año. Un día en que nosotros clamamos a Dios diciendo, Dios, perdónanos. Y este día del año, nunca esperé encontrar gente en una sinagoga alabando a Dios de una forma que nunca antes había visto. A decir la verdad, aquella gente estaba levantando las manos hacia el aire y estaban gritando, ¡Jaleluya! Yo no podía comprender por qué la gente levantaba sus manos como si estuvieran lavando ventanas mientras ellos estaban moviendo sus manos en aquella forma en el aire. Yo estaba pensando que alguna locura estaba sucediendo. Esto no podía ser una cosa judía, el levantar las manos y clamar a Dios diciendo, ¡Jaleluya! de esa manera. Yo nunca había experimentado algo así. Y lo más importante es que estaban gritando en nombre de Yahshua. Yo comencé a hacer la pregunta, ¿qué es este Yahshua al cual le están clamando? ¿Por qué le están clamando a Josué? Josué es un líder militar, pero aquí estamos en Yom Kippur y ellos estaban clamándole en nombre de Yahshua. El rabino se me acercó y me explicó que Yahshua era el que es conocido como Jesús. Esto me dejó astónico, absolutamente atónico, que ellos mencionasen el nombre de Jesús. Y yo di un salto atrás y dije, ¿cómo se pueden ustedes llamar judíos e invocar este nombre? Nombre por el cual sufrimos persecuciones, en cuyo nombre sufrimos la Inquisición, nombre en el cual los nazis hicieron cosas, en el cual los de las cruzadas le hicieron cosas terribles a nuestra gente. ¿Cómo se atreve usted a invocar este nombre en este santo día? Este es Yom Kippur. El rabino trató de convencerme de que yo estaba equivocado, pero yo conocía la Biblia y rehusé hablar más. Él me dio un libro y me dijo, Toma, por favor recibe este Taná. Yo le dije, ¿es el Taná real? Me contestó, sí, es un Taná real. Esta es una Biblia real, tómala. Yo la tomé, le di las gracias y le dije que la leería. Yo recuerdo que el sudor cadía de mis mejillas y salí corriendo de este lugar porque me decía que no puede ser que esto pueda ser judío. Pero había algo allí en el espíritu que realmente me perturbaba. ¿Cómo puede esta gente alabar a Dios de tal manera ahí mismo en Yom Kippur? Esto no es lógico. Ellos estaban invocando este nombre, Yahshua, Yahshua, Yahshua. Y algo sucedió ese día que perturbó mi espíritu. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que un buen joven judío que fue criado en un hogar judío observante pueda ir de esto hasta el extremo de recibir a Yahshua, el Mesías judío? Además, también dar su vida para convertirse en un rabino compartiendo su Mesías judío. Tengo que decirles hoy que lo que ha cambiado mi vida más que cualquier otra cosa, mi amada gente judía, mis hermanos, se encuentra aquí mismo en este libro, en Sutanach, en el Torah, en el Neviín, en el Ketuvín. Por muchos años, yo he recordado este regalo que el rabino me dio y que lo dejé ahí con los otros libros que nunca abriría. Pero comencé a leer este libro otra vez, ahí mismo, desde Bereshit, Bereshit, Génesis 1.1. Comencé a mirar este libro una vez más y hacer las preguntas, ¿qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de un Mesías? ¿Por qué necesito un Mesías? ¿Y a quiénes tiene que venir el Mesías primero? Yo comencé haciendo estas preguntas y mirando a nuestras escrituras hebreas. Yo ni aún hablaba inglés lo suficientemente bien, así que comencé leyendo las escrituras hebreas, las mismas escrituras que yo estuve estudiando en la escuela religiosa en Israel, los mismos versos. Comencé a leerlas y a leerlas, comencé a engullirlas y a leerlas, algunas veces no dejando la Biblia por horas leyendo. Yo recuerdo que en un día yo leí el libro completo de Isaías. El profeta Isaías me cautivó porque él vino a dar una advertencia a Judá y él les dijo, ¡Volveos, volveos! O en hebreo decimos, ¡Teshuvah! ¡Teshuvah! ¡Volveos a Dios! ¡Volveos a Dios! ¡Volveos a mí! Y yo empecé a hacer la pregunta, ¿por qué Dios quiere Teshuvah? ¿Por qué Dios requiere Teshuvah? Yo caí en cuenta que la razón por la cual Dios requiere Teshuvah Teshuvah es porque él nos ama. Él nos ama muchísimo a cada uno de nosotros. En el primer capítulo de Bereshed, dice en el hebreo que él nos creó, basalmó, que el motó, o en español, en su imagen y su semejanza. La palabra self habla de la realidad de que debemos andar en la sombra de Dios. Dios creó al hombre en el sexto día para que pudiéramos tenerlo y heredarlo todo. Él dijo, Provorbo, el primer mandamiento en la Biblia, frutificado y multiplicados. Y más adelante, yo comencé a ver la realidad que Dios nos había dado, un complejo sistema a través del sumo sacerdote, el Kohamín y el Leviín de los levitas. Él creó un sistema altamente complejo para el día de la expiación. Y yo volví a ver cómo un año después, en el día de la expiación, he observado el Bajiká en el Levítico, en Levíticos capítulos 16 y 17, cómo el sumo sacerdote había de tomar todos los pecados de Israel en sí mismo y espiarlos, confesarlos en el animal, enviándolo a un lugar llamado Haseel, el cual literalmente es en esencia el infierno. Él tenía que enviarlo al infierno por los pecados de todo Israel. Pero también caía en cuenta que yo estaba leyendo el Torah y otra vez, no a través de los comentarios, pero de mi propia cuenta, yo estaba leyendo el mismo Torah y comprendí que Dios no simplemente nos requería que le ofreciéramos sacrificios de sangre de expiación, pero que Él también requiere que nuestros corazones estén en el lugar correcto. En el hebreo lo llamamos Kabanaj. Entonces, aquí hay una realidad. Hay en realidad dos verdaderos principios de arrepentimiento que son importantes. El primero es que nuestros corazones deben estar fijados en Dios. Y el segundo es la expiación. Alguien tiene que dar su vida a fin de que ustedes y yo recibamos vida. En Levítico 17 dice que la vida está en la sangre y que Dios nos ha dado esto. En esencia, este altar para ser un Paraj, Parajá, esta expiación para ustedes mismos. Comencé a comprender que a través de todo esto necesitaba un Kaparaj, necesitaba una expiación, porque, aunque de todos modos, hasta este día intento observar todos los 613 mitzvot, mandamientos, ni siquiera estoy hablando sobre los 10 grandes, las 10 palabras, los 10 mandamientos que fueron dichos en el Éxodo 20. Yo comprendí que yo era culpable. Comprendí que he sido destituido de la gloria de Dios. Aquí me encuentro un muchacho israelita que fue criado en el Torah, en el Mizvot, y que de repente caí en cuenta mis amados hermanos y hermanas judíos que yo puedo intentar e intentar e intentar y Dios espera que yo lo intente. Moshe Rabbeinu dijo justicia, justicia, búscala. Usted debe buscar el mitzvot, pero usted nunca podrá satisfacer el mitzvot, la justicia completamente, debido a nuestra naturaleza. Aunque nuestra naturaleza puede escoger el bien, en justicia no podemos escoger esto consistentemente. Yo comprendí en este momento que yo necesitaba el Mashiach, que viniera y me redimiera de una vez por todas. No para que yo tuviese una licencia para pecar y hacer todo lo que quisiera, no, sino para que cuando yo tropiece el caparát, la expiación, lo ha hecho por mí. Aún recuerdo siendo simplemente un pequeño niño y yendo a hacer un servicio de caparát en Yom Kippur, donde la gallina era tomada y puesta sobre mi cabeza, aún siendo un pequeño niño, y la sangre caía sobre mi cabeza mientras que yo leía directamente desde el Señor. So toka para ti, so chalifatí, esta es mi expiación, esta es mi prenda, en la gallina va la muerte y que yo vaya a la vida eterna. Comprendí a este punto que nosotros no podemos hacer y poner un altar en cualquier lugar que escojamos. El libro de Eteronomio de Barín, capítulo 12, nos dice que no podemos simplemente ir y construir un altar en cualquier lugar que escojamos, porque el altar debe estar en un lugar donde Dios lo ponga. Amados, Daniel clamaba cuando estaba en el exilio y él oró en dirección a Jerusalén, Jerusalén, la ciudad más vieja, y él dijo, sin el templo estamos muertos. Hoy nuestra gente judía está tratando de construir un templo, pero no hay templo. Y sin un templo los rabinos nos enseñan que la chicana, la gloria, fue levantada de Jerusalén. Un templo es como tener un cuerpo sin corazón. No hay manera en la que nosotros podamos satisfacer el Torah. No hay manera en que nosotros podamos ir a Jerusalén y traer sacrificios. No hay manera para nosotros como judíos el observar el Torah aunque lo quisiéramos. Es una realidad, una realidad dura. Y yo empecé a hacer la pregunta, ¿es esto lo que el Mesías vino a hacer? ¿A redimirnos como su pueblo de una vez por todas? ¿De todas nuestras iniquidades? ¿Hemos desconocido al Mesías prometido? Y yo luché por varios años con la pregunta y yo decía, no es posible que mi rabino y el rabino de mi rabino y sus rabinos antes de ellos hubiesen desconocido al Mesías y esta lucha ocurría dentro de mí. Yo llegué a comprender esto al leer las Escrituras que en muchos casos Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas vinieron y ellos hablaron y ellos eran una minoría y la gente los rechazó. Yo les digo hoy a King Ashahot, mis hermanos y mis hermanas, yo les imploro a toda alma judía que escuche este video hoy que la tragedia es que nuestros rabinos, nuestros amados rabinos han desconocido al Mesías en la mayor parte. Tenemos tradiciones y costumbres tan bellas, pero hemos desconocido la esencia del Torah, la esencia de los profetas, que es el hablar del Mesías y solamente del Mesías. Yo comencé a comprender que ha habido un dormir espiritual en el pueblo en el pueblo de Israel. Como lo dijo el profeta Isaías, yo comencé mi búsqueda del Mesías judío, no la del Mesías cristiano, pero el Mesías judío, porque este Mesías debe ser primero y sobre todo el Mesías de nuestro pueblo. La palabra de Dios dice que Sion vendrá el Torah y la palabra del Señor de Jerusalén. Si Yahshua es verdaderamente el Mesías, yo digo que debe ser el Mesías de los judíos. Y yo resolví este rompecabezas. Hay una historia de un niño pequeño que vino a su padre y tocó a la puerta de su padre y su padre era un gran científico y le dijo a su padre Abba, yo quiero ayudarte a resolver los problemas del mundo. Y el padre le dijo estoy ocupado, no tengo tiempo para trabajar contigo ahora mismo, pero esto es lo que voy a hacer para ti en este momento. Él tomó un pedazo de papel con un dibujo del planeta con todos los continentes y lo rompió en muchos, muchos pedacitos y le dijo ve y pon juntos estos pedacitos para un dibujo del mundo y cuando los pegues juntos regresa a mí y jugaremos. pasaron dos minutos y el pequeño niño tocó de nuevo a la puerta de su padre. El padre abrió la puerta y estuvo sorprendido al ver otra vez a su niño pero esta vez él le entregó el dibujo del mundo completamente pegado. El padre lo miró asombrado y le dijo a su hijo ¿cómo puedes hacer esto tan rápido? Es imposible tú ni siquiera conoces estos países y el niño le dijo yo volteé las tarjetas y había un dibujo de un cuerpo humano yo junté el dibujo del cuerpo humano y luego conecté los pedazos cuando lo volteé yo tenía un dibujo del mundo. Amigos amados hermanos judíos podemos ocuparnos hoy y desde ahora hasta el fin del tiempo tratando de arreglar al mundo tratando de arreglarlo en la forma que pensamos que debería ser arreglado. Tikkun olam llamamos a la restauración del mundo pero le digo esto que al menos que tengamos primero Tikkun Nefesh la restauración de nuestra alma de este corazón duro y pesado no podrá haber una restauración real del mundo. El Mesías ha venido según Jeremías a traernos una nueva restauración de nosotros para que podamos entonces ir y restaurar el mundo pero no puede haber una restauración del mundo sin la restauración de Nefesh del alma. Entonces quiero hablarles hoy claramente sin argumentos teológicos sofisticados acerca de lo que el Tanakh las escrituras hebreas dicen acerca de este Mesías y su responsabilidad. primero el Mesías según el profeta Isaías capítulo 52 primero y sobre todo es parte del Tikkun Nefesh la restauración de nuestros corazones. Él debe venir y tomar sobre sí mismo y sufrir en sí mismo los pecados que ustedes y yo hemos cometido. Ahora ustedes podrán decir que es imposible. ningún hombre puede tomar los pecados de otro hombre. Bueno el Mesías representa al mismo Señor viviente. Por favor aquellos de ustedes que escuchan escuchen las palabras del profeta Isaías acerca de este Mesías quien clama ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados amados la primera razón por la cual el mesías tiene que venir es por nuestra naturaleza nuestra naturaleza que no puede hacer el bien pero también vemos aquí en Isaías en los capítulos 52 y 53 que el mesías vendrá al mundo y que él no será reconocido por el mundo sin embargo él vendrá para convertirse en para ser caparaj una expiación para nuestro pueblo otro profeta que habla bastante acerca de esto es el profeta Daniel en hebreo se pronuncia Daniel Daniel dice igualmente que el mesías no solo vendrá pero que también tendrá que morir por todo Israel en el hebreo se lee Mashiach que usó la palabra Mashiach Karet se lo estoy leyendo otra vez directamente del libro de Daniel en el capítulo 9 verso 26 dice y después de las 72 semanas se quitará la vida al mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las desvastaciones dice aquí en las palabras hebreas Mashiach Karet las palabras Karet significa literalmente quitar algo o cortarlo mi mundo empezó a cambiar drásticamente a leer estas escrituras entre muchas muchas otras escrituras yo comencé a mirar el desempeño o papel del mesías y la primera función del mesías fue la de venir y sufrir por los pecados de Israel algunos en el mundo judío dicen que hay dos mesías potenciales si Israel es realmente realmente malo él vendrá y tomará en esencia sus pecados si Israel es bueno él vendrá como un rey uno de ellos es llamado Mesías hijo de David el otro de ellos es llamado Mesías hijo de José pero yo les digo que este debe ser el mismo Mesías quien aparecerá dos veces el profeta Zacarías habló acerca de otro papel que el Mesías tendrá como un guerrero que vendrá y peleará él peleará por Israel aquí en el Neveín y de nuevo yo les estoy solo viéndolo en hebreo el profeta Zacarías dice en el tercer verso del capítulo 14 el Señor saldrá y peleará con la nación y peleará con aquellas naciones este Mesías y se dice que este Mesías mandó ragla bellón y se afirmarán sus pies el monte de los olivos se partirá en medio él vendrá y él peleará y él vendrá desde los cielos comencé a ver este mensaje que el Mesías no solo viene a sufrir pero él también va a venir como rey a redimir Israel y yo hice esta pregunta cómo puede el Señor mismo tener pies y cómo puede él afirmar sus pies en el monte de los olivos y partirlo en dos además el mismo profeta Zacarías unos pocos capítulos más adelante en el capítulo 9 dijo y yo me preguntaba cómo es posible para un rey el venir y afirmar sus pies sobre el monte de los olivos y partirlo en dos y sin embargo el mismo rey viene humildemente cabalgando en un asno la respuesta llegó a ser muy clara la primera vez él va a venir humildemente cabalgando en un asno él va a venir la mayoría de la gente no lo va a reconocer él va a venir como un siervo pero la segunda vez dice que lo mirarán y en su segunda venida mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán ellos harán teshuva arrepentimiento yo comencé a comprender que yo necesitaba teshuva arrepentimiento yo necesitaba volver porque nadie me dijo acerca de joshua yo oía acerca de jesús y después vi una pintura de él y yo dije él no puede pertenecer a nosotros él es el mismo dios con el pelo rubio los ojos azules que le dijo a los gentiles que ellos podían comer de todo y no podían y que ellos podían hacer de todo que podían cambiar el shabbat al domingo y todas esas cosas yo caí en cuenta de algo mientras abría por primera vez la primera vez de todas con manos temblorosas el libro el libro prohibido para nosotros los judíos el briha chadahash por primera vez cuando abrí este libro y vi la palabra de este mismo dios cuando él dice tan claramente en este relato él dice él está hablando a los judíos vosotros sois la sal de la tierra no pierdan su salubridad pueblo de dios no la pierdan sé la luz sobre la colina guardad misvat guardad el mandamiento reten el mandamiento y yo dije espera un momento esto no suena como un cristiano hablando suena como un judío hablando lo que él está diciendo es no piense que yo he venido a quebrantar el Torah a quebrantar el misvat no yo vine para darles más autoridad yo les digo amén yo os digo clamad a su gente a nosotros él dice yo digo amén ni una pequeña yad pasará ni una pequeña tab pasarán del Torah quien quiera que enseñe en contra de estos misvat en contra de este Torah será llamado el más pequeño en el reino de los cielos yo comprendía este punto mientras mis bases eran sacudidas ante la tragedia que habíamos cometido el cristianismo fácilmente representó nuestro Yahshua nuestro Mesías por dos mil años pero nunca he escuchado de un hombre que haya dicho ven observa el Torah observa el misvat ámalo este es el mismo hombre que camó diciendo Shema Israel Adonai Lujeno Adonai Ka escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor es uno nunca oía cerca de él y yo empecé a leer este libro y encontré al Mesías judío allí él es mi mediador ahora algunos de ustedes podrán pensar que no necesitamos un mediador entre Dios y nosotros yo quiero desafiarles por un momento la palabra mediador en hebreo es metavej yo estaba recientemente en Jerusalén cuando una dama estaba sosteniendo una sedaca una urna ella me dijo que si yo ponía un chequeo en la urna o sedaca mis oraciones serían contestadas y yo la desafié preguntándole ¿por qué serían mis oraciones contestadas? y ella me contestó claramente y muy sorprendentemente sus oraciones serán contestadas porque el nombre del rabino Nahamán estará en su vida y nosotros estaremos orando por usted en el nombre del rabino Nahamán y yo le pregunté ¿es suficiente para mí que yo ore a Dios mismo? y ella me contestó nadie puede venir a Dios por sí mismo nadie sin un metavej ¿no ha leído usted del Torah? ¿no ha visto usted que todo Israel necesita tener un metavej un mediador? este metavej es Yahshua el Mesías vino a ser un metavej entre Dios y nosotros un metavej tiene que ser alguien santo y puro no puede ser un rabino Araón el sumo sacerdote llegó a ser el metavej entre Dios y el pueblo de Israel porque tenían miedo de ir a Dios directamente no podían hacer eso pero antes de que él llegara a ser un metavej en Yom Kippur él tenía que hacer expiación por sí mismo ahora algunos de ustedes podrán decir pare un metavej mediador eso suena tan antijudío amados aún en nuestros libros sagrados tales como el Sohar quiero leerles algo del salmista yo sé que algunas de estas cosas no parecen ni suenan ser judías pero yo les digo que son al inicio del salmo dice esto ahora pues oh reyes es una advertencia a los reyes sed prudentes admitid admonestación jueces de la tierra sed vida al Señor con temor y alegraos con temblor escuche el siguiente verso del salmo dos honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confía amados el hijo representa al Mesías porque somos judíos nosotros besamos cualquier cosa excepto el nombre del Señor aquí el rey David nos da una advertencia que nosotros perdemos el camino si no besáramos al hijo y él se enoja contra nosotros yo quisiera que hubiese otra forma para nuestra gente yo quisiera que hubiese otro metabeja pero en este verso nuestros grandes rabinos escriben esto en el sojar ellos dicen que besar al hijo habla cerca del Mesías el gran rabino de Israel el príncipe sobre Israel el príncipe sobre Malajeja Sharet los ángeles él es el poderoso de Israel párate y bésalo yo comprendí que Yahshua ha venido para este propósito el de mediar entre nosotros y Hashem mismo para que podamos tener acceso directo a Adonai aún nuestro más grande profeta Moshe Rabenu escribió esta advertencia en el libro de Debarim en sus últimas declaraciones él escribió esto en Deuteronomio 18 15 profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Adonai tu Dios a él oiréis yo quisiera parar por un segundo y explicarles lo que el rabino Levi Ben Hershon uno de los más grandes comentadores judíos explicó que Moshe aquí estaba hablando acerca del Mesías y él dijo que esto es acerca del retrato del Mesías él dice Moisés ungió a todos los de Israel para él pero el Mesías vendrá y reunirá a todas las naciones a todo el mundo a todas las naciones para servir al Señor amados aunque los gentiles no comprendieron el contexto de quién es Yahshua podemos decir esto no hay otro nombre en cualquier nación en cualquier lengua hoy en día que sea más reconocido que el nombre de Yahshua en todas las naciones desde África Australia China es porque Moshe Rabbeno Moisés quien redime a nuestro pueblo Israel es un prototipo de un Mesías que vendrá no sólo para redimir a Israel pero él también redimirá a todas las naciones durante el primer siglo nuestra gente leía lo que es conocido como el Targún traducción judía de la Biblia uno de los Targún que es más comúnmente usado en nuestras sinagogas es el Targún de Jonathan y la forma en que Jonathan Ben Yusiel traduce este mismo verso en Deuteronomio 18 15 es lo cual dice en Arameo yo os levantaré un profeta del Ruach a Kodesh aquí hay una gran clave que este Mesías no nacería en una forma natural como algunos sabios y rabinos enseñan hoy el Rabino Jonathan Ben Yusiel dice que este Mesías vendrá al mundo a través de Ruach a Kodesh él vendrá al mundo y su nacimiento sería en una forma sobrenatural su origen sería en una forma sobrenatural las mismas cosas vemos en otro lugar en las escrituras judías en el libro de Miqueas pero tú vele en Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad no sólo el Mesías aparecerá en el mundo por medio del Ruach a Kodesh el Espíritu Santo pero su origen es desde el principio del tiempo desde los días de la eternidad amigos qué tan maravillosa qué tan maravillosa profecía hay aquí amados el Mesías no sólo estaba allí desde el principio del tiempo con Dios pero él también también es allí desde el principio del tiempo Rashid nuestro más gran teólogo judío comprendió eso del salmo 72 cuando él dice y su nombre sea para siempre y su nombre sea y todos los gentiles las naciones serán bendecidos por su nombre Rashid comprendió que el Mesías estaba allí desde el principio del tiempo el Mesías amigos representa a Dios Dios mismo un mediador entre Dios y la gente en este increíble artículo el doctor Yedú Halips un teólogo judío y profesor de la escuela de judaísmo de la universidad hebrea escribió esto acerca de la oración que es declarada cada año en Rosh Hashanah para llevar nuestras oraciones en la tierra por el soplar del shofá Tequiot a los cielos esto es lo que Yudá Levís escribió seguramente no desapareció del lugar alto de aquellos que oran en Rosh Hashanah de acuerdo al orden del soplar Tequiot en el Sidur nosotros vemos nuestras oraciones en cuanto a los varios ángulos mientras se eleva la voz del shofá a los cielos estas oraciones vemos la oración de que declara que sea tu voluntad que el soplar del shofá el cual es que está a punto de soplar llene de admiración al que esté encargado Partial ese es el nombre de uno de los ángeles cuando usted acepta a Elías bendito sea su nombre Elijayú y Yahshua el príncipe del rostro Sar Japanín y el príncipe llénanos en misericordia bendito sea tu nombre el dueño de nuestras misericordias amados no hay duda acerca de quién fue escrita esta oración es escrita acerca de nuestro clamor a Dios acerca de los ángeles llevando nuestras oraciones a Dios como mediadores y específicamente levantándolas directamente a Hashem y este mediador es llamado Yahshua es llamado Sar Japanín el príncipe del rostro en otro lugar de nuestros escritos judíos el mismo Sar Japanín es en el Talmud es llamado Nahar o en hebreo lo llamamos el niño el niño pequeño según el entendimiento de nuestros sabios la palabra Nahar representa un niño que va a subir entre lo celestial y lo terrenal para hacer una expiación por la gente de Israel Metatron o Sar Japanín o en este caso vemos también que su nombre es Yahshua el cual representa al sumo sacerdote amados el Mesías no solamente va a ser un león conquistador que viene a redimir a Israel él es el sumo sacerdote sobre Israel también él es el sumo sacerdote de Israel por eso es que leemos esas palabras maravillosas en el profeta Isaías miren conmigo en Isaías en el capítulo 63 verso 9 donde las palabras leen tan hermosamente acerca del mismo Sar Japanín el príncipe del rostro el cual como yo les mostré es llamado Yahshua las palabras dicen en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz Sar Japanín los salvó en su amor y en su clemencia los redimió amados el rabino David Kim He un gran teólogo judío explica esta palabra que la aflicción es la aflicción que viene a tomar sobre sí mismo el ángel de su faz su nombre es Yahshua él vendrá y su clemencia y en su misericordia él los redimirá algunos arguirán que el ebre fue Dios pero amado no debemos cambiar el texto de lo que está diciendo verdaderamente que Sar Japanín cuyo nombre es Yahshua a través de su aflicción vino a redimirnos y a rescatarnos el profeta Isaías en el capítulo séptimo verso catorce de la biblia en hebreo declara que él ha de nacer de una mujer joven algunos sugieren que esto no significa una virgen pero permítame hacerle una pregunta ¿cómo puede ser una mujer joven concibiendo un niño que sea considerado un milagro? el milagro es que una mujer joven puede significar una virgen en hebreo el profeta Isaías continúa y nos dice en el capítulo 9 que su nombre será Pelé admirable maravilloso milagro yo es consejero el jibor Dios fuerte el poderoso de Israel yo quiero concluir con esto en el vershid el génesis en la historia de la creación dice en el cuarto verso vallará el ojín y Dios vio la luz y vio que la luz era buena y Hashem separó la luz de las tinieblas la palabra luz según nuestro rabino representa al Mesías esta es la luz del Mesías específicamente esta palabra es la palabra de Neorah en Daniel capítulo 2 vemos la palabra Neorah mencionada una vez más en las escrituras hebreas y está en el libro de Daniel verso 2 capítulo 22 capítulo 2 verso 22 dice esto él revela lo profundo lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él muere la luz quien es el único que se describe a sí mismo como la luz su nombre fue Yahshua él vino y dijo yo soy la luz quien quiera que ande en mí no andará en tinieblas él dijo yo soy el Mesías no me rechaces yo he venido para espiarte amados yo estoy sentado aquí hoy y puedo continuar y continuar y continuar por horas mostrándoles Yahshua el que vino por nosotros los judíos quienes guardan el Mizvot que guardan el Torah él no vino a reprimirnos no a quebrantarnos pero más bien a amarnos yo les animo a que ustedes abran el Torah hablan el Nevein y hablan el Ketuvin y miren a esto por sí mismos por sí mismos si algunos si algo que he dicho ha tocado sus corazones escríbanos comuníquese con nosotros yo quisiera concluir con una oración Abino Sheva Shamahin Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob la roca de nuestros cimientos revelate tú mismo a cada alma judía que esté viendo este video ahora mismo revela el poder de tu expiación revela el poder que tú has venido tú viniste por nosotros para que podamos tener vida y vida en abundancia tú amas tanto a tu gente Abba que tú estuviste dispuesto a dar la vida de tu propio hijo por ellos Él es revelado a través de Isaías Jeremías Zacarías Moshe Rabbeinu los reyes y los profetas revelan a tu hijo Yahshua para que podamos aprender a decir Baru Abba B'shem Adonai Yahshua Melech Yisrael Amin Amin